En el capítulo anterior Tú tienes que tener fiebre para no querer otro palo No quiero nada Y el otro día yo escucho a mi mujer Decirle a mis hijos que vinieron de vacaciones De sus universidades allá en Estados Unidos Y que los iba a llevar a todos al yunque Y yo le dije Pues que yo quisiera saber si yo estoy incluido en tus planes ¿Verdad? Estoy incluido en esa invitación Y me dice No, no me invito Porque la última vez que fuimos para el yunque Yo me di cuatro palos Y me puse imprudente Y resbalé en un chilo en el río Me dolió un tobillo Y le dañé el día a mis hijos Y yo creo Que yo no voy a beber No, 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 Paco, Paco Paco, tú no me puedes hacer esto a mí, hermano No, 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 no Esa familia tú y a ti no te conviene Yo voy a ir para el yunque el domingo Y voy a ir sobrio Y mírenme bien la cara Por última vez en este chinchorro De hoy en adelante No voy a ir, hermano Ay, Dios mío Nos vemos Todos los hombres son iguales ¿Qué pasará? Pepe, tienes que aceptarlo Tienes que aceptarlo Tienes que moverte a una nueva relación Tienes que buscar un borracho atómico E imprudente Que te vuelva a hacer feliz No sigas, no Paco ha sido el único borracho en mi vida De hecho Paquito fue el que me quitó la virginidad alcohólica Cuando en 1982 me ofrecí una pincha amper Y después me enseñó a beber cerveza Y después pisarla con un shot de arroz De ron con anín Que vulgarmente en la calle La gente lo conoce como chiche Yo sé cómo se llama Pero Paquito no le decían así Porque Paquito era un borracho puerco Asqueroso, pero fino Él le decía Fornicadito ¿Ves lo que yo te digo? Paco era un borracho asqueroso Pero un borracho con clases Y no va a haber nadie como él No hay nadie como Paco Claro que sí No lo hay Más adelante vive gente Mira, ya mismo Es como las quinceañeras Cuando una se enamora Que la dejan Que sientes que se te acaba el mundo Que te quieren morir Pero a los tres meses Tienes otro ego Y está de lo más feliz ¿Tú crees? Claro Ya mismo tú vas a encontrar Un hombre con el que tú puedas envejecer bebiendo ¿Tú crees? Con el que tú puedas ir a alcohólicos anónimos Con el que tú puedas pasar los días Que te des cirrosis en el hígado Y te acompañe cuando te hagan el trasplante Sí, eso está bien bonito Pero no va a ser Paco ¿Entiendes? No va a ser Paco Quizás es mejor que Paco ¿Quién va a ser mejor que Paco? ¿Quién es mejor que Paco? ¿Tú crees que yo no he buscado? Yo he buscado Yo traté de conseguir al exalcalde de Cataño a la Molao Pero la Molao ya dejó de beber Antes se metía a la Palmolive Ahora lo único que bebe es Ensure por la diabetes ¿Tú sabes quién podría ser un buen candidato? A Aníbal Acevedo Vila Pero Aníbal es un calentón Cada vez que está con el vaso rojo Alguien lo retrata y hace un meme Con él ¿Entiendes? Me coge mi esposa Aurora Y me pasa por las roscas Y me ven un meme con Aníbal Y el vaso rojo No, hombre No, olvídate de eso Ok, ok Te voy a decir algo Pero no te molestes conmigo Ok Yo te organizé un blind date Con un par de tipos Para que tú recupere tu vida atómica Un blind date Un blind date, sí, es más Le pagaste una tumba cojo La tengo allá afuera ¿Quieres escuchar lo que le grabé? Un anuncio Sonido, escucha el sonido que es Anuncio y todo No tienes con quién salir Quieres encontrar a esa pareja perfecta Para caerte a palos toda la noche Pepe es el hombre para ti Con Pepe te puedes ir hasta abajo Pepe aguanta y no se raja Cuando otros no pueden más Si no te has dado un palo con Pepe Nunca te has dado un palo en tu vida Pepe espera por ti Y tú te atreves Pero espérate, espérate, espérate Ese es el anuncio que tú sacaste Tú no ven acá Yo no entiendo ¿Tú quieres que venga un tipo A darse un palo conmigo O que venga un tipo A darme un palo a mí, ¿entiendes? O sea, aguanta Y no se raja en toda la noche Esa es tu forma De atraer a alguien que se... Mira, como aquí entre un molleto Y quiera comerme un canto Tú y yo vamos a tener un problema Riso Además, te voy a decir una cosa Yo no necesito que tú hagas nada por mí ¿Ok? Es que yo no lo hice por ti Claro Claro que no Yo lo hice porque mi jefe me dijo Que desde que Paco dejó de beber Las ventas en el negocio han disminuido Además, tu esposa me llamó histérica Para decirme que tú la estás volviendo loca Que te pasas llorando desde que Paco se fue Ni que le querías pegar una barba Para que ella se pareciera a Paco ¿Qué te pasa? La tengo aquí Póntelo un momento A ver cómo te queda No, no, no Sigue por favor A ver cómo te queda No, no, no Ponte la barba No No Llego el primero Tengo el corazón contento y lleno de alegría La aludo Estoy buscando a Pepe Aquí está, aquí está Es todo tuyo Te lo entrego Dale Diablo, me estás entregando como quinceañera, chicas Estás de quieta Dale Tú eres Pepe El mismo que viviste en casa Hermanito, siéntate si te puedes seguir caminando Allá, allá Espérate Déjame me dar primero No, no, no No, no, no No, no, no Este es un chinchorro medio barato Pero tenemos nuestro orgullo Siéntate Y el baño está allá, aquí no El baño es allá Baño allá, aquí no Pepe 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 Yo soy Pepe ¿De dónde tú te metiste esa mano? Todavía no he ido al baño Ah, ok, pues engasado, hermano Déjame limpiarme la boca Mira Me dijeron que Que tú aguantas toda la noche Bueno, a mí hay que llevarme con calma Poquito de acuerdo Y no es que puedo toda la noche del rolling pin, tú sabes No, no, yo tengo que parar Picar algo Por ejemplo, un quesito de paja Para metérselo uno al cuerpo No puede ser el salchichón del sudado Perdóname, yo estoy alérgico al salchichón ¿Qué fue lo que te dije? Cálmate Escucha Pero te metes una avenadrina y después el salchichón No, 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 no No, 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 está bien Vamos a dejar el salchichón afuera Vamos a mantener el salchichón al margen Gracias Pues tú te metes el queso Y yo me meto el salchichón Fantástico Tú te metes lo que tú quieras No hay problema ¿Y qué tú bebes? ¿Y qué tú bebes? Bueno, yo empiezo con cerveza Tú sabes Para bajar la sed Y después de darme tres o cuatro cervezas Lo que bebo es whisky toda la noche ¿Y tú qué? ¿Te gusta beber a ti? A mí me encanta el Midori ¿El qué? Midori Mira, salte para el accidente Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Un borracho colegiado de buena No bebe Midori la leña esa Mira Aquí lo que se bebe es ron Whisky y cerveza Para de contar Mira, bájale, bájale 18 Bájale, que estás bien over Bájale, bájale Olvídate de eso Este tipo empieza a beber Midori La cosa verde Y a mitad de noche Le entra lo de Hulk Y va a querer que yo me coma el salchichón Deja eso No, 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 no Olvídate de eso Está bien No exista No existe nadie como Paco Está bien No existe nadie como Paco Está bien, está bien El primero El primero Pepe No La leyenda de los chinchorros de Puerto Rico Mamá El Michael Jordan del alcohol Luisito Vigoró ¿Qué pasa? ¡Diablo! ¿Viste? Tú eres tan famoso Paco y yo Y hemos sido fanáticos tuyos Toda la vida ¿Qué tú haces? Bueno, porque tú tienes tus problemas con Paco Pero yo tengo mis problemas con bizcocho No Bizcocho decidió dejar de beber ron No me diga Ahora lo que bebe es vino No Bueno Y vino francés Que ese vino cuesta 150, 200 pesos la botella ¡Diablo! ¿Quién paga eso? Papá Te tienen que meter tres para coger una notita leve Y entonces O sea, en mi situación Dana Me tiene un presupuesto para beber Entonces A 600 pesos la noche ¡Claro! A la tercera semana se me acaban los chavos ¡Diablo! Y estoy la cuarta semana Sin darme un palo Mano Estoy, mira Que tiemblo así ¡Diablo! Dana está peor que la Junta de Control Fiscal Te deja sin presupuesto La mía es peor que eso A la mía yo digo que es la hermana de Rivera Schatz Ven acá ahí Por aquello de ambiental ¿Y qué tú bebes? Yo bebo whisky ¿Qué tú bebes? Chorrón y caña ¡Ah! ¡Ahí! ¡Me lo dije! ¡Me lo dije! Ok Yo puedo creerlo Entonces imagina que yo termine con Luisito Vivo Dice Ok Te voy a hacer unas preguntas Para ver si tú y yo somos compatibles Ok 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 Si tú fueras a ir a un concierto ¿Qué tú prefieres hacer? ¿Ir a un concierto de Sting o de Gran Combo? Gran Combo No hay duda No hay duda Ok Ok Si vas a comer algo Si te vas a picar algo entre palo y palo ¿Qué tú prefieres? ¿Un queso de papa o un salchillo sudado? Chucho Quesito de papa Con una aceitunita encima ahí Yo le empiezo a hacer aquí Ok la última pregunta Si la contestas bien soy toda tuya Jefe Ok Si tú te fueras a dar un shot ¿Qué tú prefieres? ¿Un tequila o prefieres darte un chiche? Chichadito ¡Amor de mi vida! ¡Amor de mi vida! ¡Ay no, mi Dios! ¡No puedo hacer eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te dejo una semana solo Y te encuentro en los brazos de otro ¿Quién es este cuero? ¡Luisito Vigoró! ¡Usted es un maestro! ¡Perdone usted, maestro! ¿Tú sabes que Luisito está en la Biblia? ¿Por qué? Como el elegido, el del hígado inmortal. Luis, ahora entiendo todo. ¿Cómo tú vas a andar conmigo? Un borracho de segunda, de cafetín, contra el maestro. La leyenda, Luisito Vigoró. No te entiendo. Yo vine porque después de una semana sobrio, mi mujer me dijo que no me aguanta más. Que me emborrache, por favor, me regale una botella de whisky y me dijo, vete para la calle, búscate a Pepe. Búscate a Pepe y vete a beber, pero nada, nada. Que sean felices. Esa bien, mira, Pago. Que sean felices. ¿La quieres, maestro? No, gracias. Lo que pasa es que tú te fuiste y yo pensé que... Yo entiendo, yo entiendo. ¿Por qué me ibas a escoger a mí y te quedaste con el mejor? Yo entiendo. De verdad, yo conozco mis limitaciones. Y no puedo competir con Luisito. Que sean muy felices los dos. Pero ¿y qué es lo de esto? ¿Esto es toda una novela tolca? Más o menos. ¿Esto es Fasmagur, parte 4? Sí, más o menos. Mira, en total, yo vine un momentito. O sea, yo tengo otros compromisos. O sea, me está esperando Andy Montañez y Pabón Roca. Y Abro, pago. Eso es, mira, Pabón Roca empieza a janguearnos el weekend y terminamos el lunes por la mañana cuando lo dejo allí en la emisora. Olvídate de eso, pero... Gracias por... Anyway, ya sabes. Estoy disponible, a lo que sea. Gracias, Luisito. Ahí nos vemos. Mejora la bajita que está triste. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay, muchachos. Ya se lo dijo a quien más que sabe. Sí, 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 chacho. Bueno, me hiciste falta, compadre. Y tú a mí también. Miren, aquí les tengo unos palitos de whisky doble por la casa. Gracias, Luisito. Y te juro que estos dos hígados se van a consumir juntos. Gracias, mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Quiero que el alcohol ha unido. El hombre no lo separe. Si hay alguien que se oponga, que hable ahora o calle para siempre. Permiso. Quedó queso de papa. Salte, panca, salte. Salte, panca. Queso.